Estamos muy atentos en reuniones y contactos con nuestros homólogos de El Salvador y Honduras y pues tratando de reaccionar al apoyo que se pueda darles si es que ellos finalmente puedan pasar. Ustedes saben que no podemos evitar el ingreso de estas personas y estamos teniendo ya una serie de reuniones para definir protocolos de atención porque lo que menos queremos es ser solo reactivos a cada vez que se nos anuncie que ya entraron a nuestra frontera una cantidad de personas porque quisiéramos estar preparados ya con una estrategia clara de cómo poder apoyar a las personas si es que finalmente ingresan al país. Lo que pasa es que siempre hay gente aprovechada en estos casos y apenas se está anunciando de la posibilidad de que dentro de todos los aspectos que tienen que ver con este acuerdo migratorio podamos tener el apoyo del gobierno de Estados Unidos de América con el otorgamiento de visas de trabajo. Y pues ya nos llega la información de personas que están queriendo estafar personas. Nosotros les suplicamos por favor que no se dejen engañar. El presidente estará anunciando oportunamente junto con el canciller y el ministerio de trabajo de qué forma se va a operativizar cuando eso sea una realidad. Pero el mensaje a toda la población en este momento es que no hay nada establecido específicamente por lo que por favor no sean asaltados en su voluntad de querer hacer uso de una de estas visas. Esa es una estrategia que se definirá claramente y en su momento el presidente lo dará a conocer.